Mal, mal porque yo me mudé hace un año y en el transcurso de un año, terrible, terrible todo lo que está pasando, la inseguridad. Tuvimos una reunión vecinal acá a la vuelta, donde, bueno, el comisario dijo de la cesta, prometió que iban a pasar más patrulleros, pero pasan los patrulleros y atrás suceden las cosas, siguen atrás, digamos, las personas, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó esta última vez? ¿Robaron una casa de la cuadra? ¿La gente estaba en la casa? ¿Los dueños? Los dueños no, pero sí a la parte de adelante se están edificando dos departamentos en el cual en uno de ellos se queda un sereno, donde la parte que está cerrada. Entonces el sereno escuchó ruido porque escuchó cuando quisieron robarle en la parte de adelante de la casa, ya habían robado atrás. Cuando salió y los vio, eran cuatro personas, aparentemente menores, bueno, salieron corriendo, pero vinieron al rato y cortaron la luz, le cortaron la luz al sereno. Y bueno, ahí llamamos al dueño de la casa donde fue damnificado, vino, vino la policía enseguida, vino también los otros que andan, la patrulla. Y bueno, pero bueno, acá enfrente, por ejemplo, en el término de un mes, acá al lado, la señora entraba con el auto y entraron de atrás, le apuntaron con un arma, ella gritó, bueno, bajaron y es como se asustaron y se fueron. Pero no pasó unos días que enfrente no estaban y le arrancaron las rejas, le entraron e hicieron desastre. A las personas de al lado, tampoco no hace mucho tiempo, le incendiaron un auto. Y bueno, después todo lo que sucede son arrebatos, arrebatos terriblemente. Da miedo salir a la calle pensando en lo que usted está contando y en las cuestiones cotidianas, ir al supermercado, al almacén. Sí, sí, da miedo, incluso vivimos con llave porque estamos todos avisados, digamos, en la manzana, en la redonda, nos dimos teléfonos y sí, nos da miedo porque, por ejemplo, nos da miedo salir a barrer o a baldear libremente a la calle. Yo salgo, por ejemplo, cuando veo que están esta gente al lado trabajando, porque si no, no salgo. Miro por la ventana para salir, a pesar de tener reja, porque es terrible la inseguridad que hay.